ISEC, la Escuela de Comunicación, Diseño y Artes Audiovisuales, te trae toda la información de los Juegos Olímpicos de la mano de Fernando Cicuti. ¿Estás buscando la mejor opción en iluminación de espacios deportivos? EnerGeneration tiene la solución. Canchas de fútbol, pádel, tenis, gimnasios, instalaciones en barrios privados o countries y clubes. En EnerGeneration proveemos luminotecnia de calidad, con un ahorro de hasta 70%. Trabajá con nosotros y vas a tener energía positiva, luz de calidad y a un costo que podés pagar. Ingresá a energeneration.com, buscanos en redes sociales como EnerGeneration o llamanos al 11 70 78 0783 o contactanos por WhatsApp al 11 66 80 94 18. Ahora sí, ya instalados en Tokio, en la sede de los próximos Juegos Olímpicos y empezando a palpitar lo que va a ser la participación argentina. Bueno, este día que termina acá en Japón, justo cuando llegábamos nosotros, durante la jornada del martes, ya es miércoles en Tokio, tuvo algunos resultados que involucran a deportistas argentinos porque en la jornada misma de hoy, sería por la mañana de la Argentina, ya jugó la selección Sub-23, el seleccionado de fútbol que dirige Fernando Elbocha Batista. Se enfrentó en su último partido amistoso previo con Corea del Sur, fue empate 2 a 2 con goles de Alexis McAllister, el recordado futbolista que rápidamente pasó por boca y hoy está en el fútbol inglés, en el Brighton. Y Fernando Valenzuela, el ex Racing, también hoy en el fútbol europeo jugando en Portugal, los autores de los dos goles de la Argentina que iba ganando en ambas oportunidades y después finalmente Corea del Sur, que jugó como local en Seúl, en su capital, no tan lejos de aquí de Tokio, se dio el gusto de empatarle a la Argentina en lo que es una preparación de los dos seleccionados para lo que va a ser el torneo olímpico. El único torneo que tendrá en total 16 selecciones, todos los otros deportes de equipo, incluido también el fútbol, pero en su versión femenina tienen solamente 12 equipos, de ahí también lo difícil, lo selectivo, la elite, que marca los pocos equipos que pueden llegar a clasificarse en un juego olímpico. Esta selección, la de Argentina, la de fútbol, va a estar llegando a Tokio en apenas tres días y va a estar siendo el primer equipo argentino, la primera presencia de la delegación nacional en un estadio, inclusive antes de la ceremonia inaugural porque en la noche del 22 para la Argentina, en la mañana tempranito del 22 de julio, Argentina, en fútbol, en el Sub-23, va a estar debutando con Australia y después completará la fase de grupos frente a Egipto y frente a España. De ellos, de los muchachos del fútbol, pero también de toda la delegación argentina, seguiremos hablando nosotros aquí desde Tokio para Ecomedios, informa Fernando Cicutti. Si querés correr Fórmula 1, lo mejor es haber corrido antes en karting. Si querés jugar en primera, tenés que arrancar en inferiores. Y si querés trabajar en los medios, lo mejor es estudiar en el ISEC. Estudiá periodismo y periodismo deportivo en el ISEC. www.isec.edu.ar Todos queremos ahorrar energía, bajar los costos de nuestra empresa, nuestro hogar, club, gimnasio o escuela. La pregunta es cómo hacerlo sin perder calidad y con una inversión que podamos pagar. EnerGeneration tiene una solución a tu medida. Ahorrá hasta un 70% en tu boleta de luz con calidad y nuevas tecnologías. Ingresá a www.energeneration.com, buscanos en las redes sociales como EnerGeneration o llámanos al 11 70 78 078 3 o contactanos por WhatsApp al 11 66 80 94 18 y solucioná tus problemas energéticos con una iluminación a la medida de tus posibilidades. No, 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 no Gracias.